No sé si fue a Menose la Marisa, no, a Menose ya tiene. Hay córner que va a tomar Peñarol, el partido está 0 a 0, 43 y medio, vamos Peñarol. Córner, va Lozano, el huevo, el centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol Mancilla! ¡Gol! ¡De Peñarol Brian! ¡Brian Mancilla la tiró más abierta, más cerca del punto penal, a donde tiene que ir, a donde Viatti el otro día hizo 2, ahora el coco de Mancilla y finalmente penetra Peñarol, penetra. Peñarol 1, Liverpool 0, Peñarol 1, Liverpool 0, Brian Mancilla a los 44, ¡vamos Peñarol! ¡Aquí hay que ganar! ¡Y estamos ganando a minutos del final, Miguel! La pelota fue a donde favorece al delantero, ahí pedimos la pelota. Cuando fueron al primer palo no pudimos competir, no pudimos combatir. Lo segundo, la pelota quieta abre los partidos parejos. Es sumamente importante la buena pegada. Lozano pudo colocar una buena pelota y justo merecedor del triunfo. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.